Bueno, bueno, cuarto episodio de Minecraft en 13. Es que, como Pedro, es que, como Pedro tiene que estudiar, pero tiene que estudiar, hoy no vamos a un jalo, aunque Minecraft no pase nada. Ah, we are going to show you what we did when we did, when we did not use it. No, I am going to show you what I did. I am going to show you what I did. I am going to show you what I did. No, no. Vale, ah, we are going to show you what I did. Aquí, esto, muy heroico. Vale, pues también ahí lo hicimos, la... la piscina no porque no me conozco ahí, y también porque en el disco no estudia, con lo que sea, ahí lo hicimos. Ahora Algunos hicimos de aquí Una 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 Esto Esto es un mucho Aquí veis Un poco mal pero bueno Hoy lo haremos Es como una 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 yo creo que, me han dicho que tengo que llegar a 100% que hay gente que puede esconder que pueden ser mis sueños yo también quiero ser un poco yo también quiero ser un poco yo también quiero ser un poco he decidido que todo el mundo con una captura por lo menos que pueden ver si estarán bien suscriptores voy a hacer mucho lo lindo madre lo lindo pero no lo intentaré ese es mi propósito ese es mi propósito para este año porque entiendes vale si al final ven un propósito en serio porque ustedes suscriptores pueden pedir y el hecho de eliminar la cuenta el hecho de borrar la cuenta ese es mi propósito vale vale no es Winix pero tiene no hemos llegado a 100 o 100 antes de que llegue el año antes de que termine la empapación de navidad del 2016 vale 2015 quiere decir 2015 2015 2016 vale si no hemos llegado a los 100 cruzadores antes de que termine la podéis pedir el derecho de eliminar ya checamos vale a ver no a ver no se está bueno mira bueno una de estas lo puedo hacer voy a probar muy bien una cosa graciosa ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes que tocarte una mitad? ¿Vale? ¿Eso? ¿Y yo me hiciera? ¿Eso es solo una broma? ¿No lo hiciera? ¿Es solo un...? ¿Es solo una pequeña broma? ¿Vale? ¿Vamos a hacer la mano que tengamos para... para el tiempo? ¿Con...? Vale. La dinamita la voy a poner... Yo pongo en un sitio diferente. Venga, por lo menos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Está bien o no? Ahora, esto a morales. ¡Va! 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 Ahora me toca a mí. Venga, cuando quieras Willy. Venga, cuando quieras Willy. Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco... Cuenta Willy, cuéntame. No, venga, venga. No. Sin contar, ¿vale? Porque quedas. Quédate, quédate. En un momento. Cuando hagáis este... Yo ya me, 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 me voy a caer, ¿eh? Cuando quieras Willy, ya está, ¿no? Sí. A ver... ¿Cómo se pone en marcha? ¿Con un... ¿Un casquero de perenal? ¿Qué es lo que? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿El único que estás quedo de... ¿El bebé? ¿El único que estás quedo de... ¿El bebé? ¡Ahí en el mundo! Ahora... A... No. ¿En dónde armas? A este. ¡Derecha! ¡No! ¡Derecha! ¡Abajo! 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 ¡A izquierda! ¡No! ¿Este? Ahí está. Vale. Voy poniendo en marcha, ¿vale? Ya. Poner cosas en la descripción del vídeo. Como os ha gustado y eso. Y bueno. Y bueno. Y menos mal que nos ha estropeado nuestro mundo. El mundo que hemos hecho. Bueno. No nos vamos a callar. Vamos a hablar. ¿Ves? 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 Deberíamos ir a dormir ya. No creo. 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 No. Venga. Pon el marcha en la guionita. Venga. Me voy a callar a dormir, ¿vale? No creo. 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 ¿Se acuerdan de otros mundos que vemos que las otras patillas de otro año? Por ejemplo, ¿se ocurre algún mapa donde podemos jugar de patria en el calo? ¿Se ocurre alguna otra? Mira, en el pueblo donde era la primera vez que utilizábamos los 3 mandos ¿Te acuerdas en ese mundo? Tienes que ir a aquí, pero bueno, ¿te parece bien? Mira, en el calo vamos a cambiar de mapa, ¿vale? Porque no solo... hay otros mapas que les sale A ver, 2, 1, 2, 7... A ver, 2, 1, 2, 7... A ver, a ver... Porque si a un gato subido al... Entonces... Y las tañas, 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 y las tañas... Entonces se nos da mejor... A mí me quedas vivo... A ver, yo soy más tañada, yo no me... A mí me gusta tomar acertadigo, porque tienes que correr la pena de hacer... Si te tiras... ¿Qué señas lo he dicho hoy? Cuando empezamos a grabar... ¿Vale? Cuando recoger un clipboard... No sé qué... A ver... A ver... A ver... Está el flash, ¿no? Lo vamos a hacer con... Eh... Que... Que... Que está... Que hace un clipboard... Eh... Un momento... Que hace un clipboard... Que hace un clipboard... No... No, no, no... No, no, no... Pongo una espada... Pongo una espada... Espada... Vale... Eso también... ¡Hala, hala! Una pregunta... Eso también es insurgible... No, 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 no... Pero... Una pregunta... Tú... Ah... No tonías para qué... Eh... Estos cuadritos... De aquí... De aquí... Se van a... De... De... De nada... Con el RT... O... El RB... O el... El RB... ¿Aquí? Sí... ¿Solo? Sí... Bueno... También puedes con el LB... También... De atrás de aquí... Y... Ah... Para... Para... Para saltar un objeto... Sí... Bueno... Tú... Eh... Tú... Le daba a la X... Después... Eh... Eh... Borrase eso rápida... Con la X... Dale... Dale a la Y... Pues... Eh... Lo que no necesites... ¿Se ha muerto el Creeper? No... 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 No te sabes el LB... Eh... Esta es la cama donde dormí en el primer episodio Si Vale, pues esta guay Y mira, y ya vamos a hacer una cosa muy chula Vamos a empezar desde la casa Vamos a hacer como hicimos en su vida Bueno, a ver, primero lo vamos a hacer en la casa Lo vamos a poner cofres y cosas para hacerlo Esto va mola, ¿vale? Nos va a llevar días Yo no quería Pero va mola mucho Lo primero en el video es de aquí Vamos a ver, y esto a lo mejor va mola No Lo de la video no M es lo que vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver Le damos por R Aquí, ven Vamos a hacerlo Eh, punto Eh, tuve poniendo los rayos hasta aquí Hasta aquí, ¿vale? No, eh, eh, como el morado es hasta ahí Se ve mucho mejor, eh Lo vamos a hacer en pocos cubos Lo vamos a hacer en pocos cubos Porque mira, y mira Lo primero va a ser como... Bueno, a... Esto va mola, ¿vale? No, 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 no Soy como uno de los... 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 Y... Sobre todo... Tanaca los te ve uno Porque también sube más... Desde... Los... 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 Solo... Solo... ¿También un chico de aquí? No, eh, no... Ahí no, ahí no... Vale, el mundo, pon palanca para que se ponga en rojo ¿Me puedo mostrar una raja? No, no mejor, no, mejor aquí te voy ¿Cuántos bloques? Son 5, no 6, sí ¿Nisto? no, 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 es ahora por morado vale, y ahora ahora, verde ya, echamos cuatro ahora, pues ahora un número de y esto es uno bueno tres, seis pues ahora ya esto, verde claro no, 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 es mucho, es, es, tú, tú vas, no es el techo no, así 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 te vale, güey? no, no, eh, todo el techo ¿con un color distinto? no, 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 eh, no Sí, 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 sí. Y bueno, cuando tengamos un método va a haber un día especial, lo vamos a dejar un carrucillo de los días, en febrero mejor lo haremos. Bueno, foto es super guay que esto lo vamos a hacer. Le he copiado mucho el modo de mi hermano. El modo de mi hermano en el narrador no es así. Sí, a ver, cuando hablo así es que no sé dónde pasa, porque tengo mi cuerpo diferente, tengo que hablar así, pero no importa. Entonces, si una de tres me gusta hablar, pues me lo interesa, ¿vale? Voy a ir a ver. Bueno, a ver, esto tampoco es para mí. Bueno, yo, eh, ¿qué pasa? ¿La puerta? Ah bueno, eh, eh... Por el mismo nombre Sí, sí, y... Bascotilla Vale No, eh... Ah, no, eh... Ah, bien No, no, no No, no, no Ponga una escotilla No, 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 no No me, no me pierdes No me pierdes, sí Ah, bueno No, no, no 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 No, no No Lo que vamos a hacer ahora es... A ver si no sabe bien Y... de aquí No, no, no No, no, no Vamos a... No, no, no 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 No, no No, no ¿Cuántos espíritus puede ser? ¿Cuántos espíritus puede ser? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,10, 10, porque aquí va a haber un bloque verde, rojo, negro, y coger pocos. Voy a la vida acá. Uno de mí. Uno. Aquí y otro ahí. Y voy a ver aquí. Voy a coger un arco. Un arco, ¿sabes? No, 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 no. Vale, ahora, a ver, el juego, ya hemos decidido que uno se pone en el pie, pero todavía no, ¿eh? Y ahora, el cofre, estar arco y es para, para el movimiento de cosas. Entonces, hay que apuntar y parar cinco, cada uno. ¿Cómo quiere hacer cinco? Esto se va a decir, es tiempo. A mi libre, de verdad, después, otra vez. Y siempre a lo mismo que tipo Este Vas aquí rápido Y sin tocar el mismo pulito Tienes que volver a lo que hace Después, no, no, no Colar por Y apuntando Y si le das En la cabeza Le tiras Aquí y No, no, no Y cuando alguien esta El tirando a un hijo El otro No puede otro El mismo Aquí hay ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay 9 ¿O no? Yo te voy a generar clip Yo voy a generar clip En la final clip Y nos vamos a dormir Y después a mañana, pero hoy Sería mañana A Imagina sería en Minecraft Hoy es real Sí Vamos a subir Y ya empezamos con el Hola Hola ¿Qué tal mis chicos? Bien, mi escuela Anthony ¡Ole! 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 Me gusta la Boltz ¿A la Boltz? ¡Ole! 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 No ¡Ole! 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 Me gusta la película Me gusta la película Oye, oye, oye Oye, oye ¿A lo que te gusta? No ¿A lo que te gusta? Y... Bueno, es con la película No, es... No pasa muy bien Bueno, es con la película No pasa nada No pasa nada A ver un momento, voy a ver un momento Mundo, mundo, eh, eh, poder correr ¿Pisto, Esperanza ¿Puedo? Vale, vamos a dejarlo ¿Puedo? ¿Le vas a dejarlo aquí? ¿Ahí? Vale, vamos ¿Dónde tenemos? ¿El arco está en cofre? Ah, eh ¿El arco? ¿El arco está en cofre? ¿Eh? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Eso? No, no sé si me ha quedado así Yo que Se han Se han muerto porque tú Les has pegado No, 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 no es eso A mí yo creo que hay cuatro No, yo creo que hay cuatro ¿Ahora hay? No, no dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, nueve, dos, ocho. ¡Hoy! ¿Cómo me mueve? Vale, hoy empezaremos para entrenar, ¿vale? El libro mejor. ¿Qué pasa? ¡Hola! Es que... ¿Anybody kiss me when I arrive? ¿Anybody kiss me, kiss me when I arrive? ¿Everybody kiss me, kiss me, kiss me? ¡Mala! Empezando la prueba... Ahora en amor... Todavía no, todavía no... ¿Qué tal si mamá... No, no, no... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo se ha buscado esto? Mamá, ¿no? No, no, no... No, no, no... Eh... Puede... Eh... Aquí, en... En la base roja... ¿Qué? Es que es en la base roja... Aquí, en esta base... ¡Mira ahí! ¡Ah! ¡Hola! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... ¿Quieres que sale en medio? No, no... Es en YouTube... ¡Hola! Eh... Es para YouTube, eh... Jejeje... ¿Qué huele? Mmm... Un poco... ¿Para YouTube? Dejas... Eh... Dejas salir en YouTube... No, no, no... 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 Por ejemplo... El... Un jaló semanal... Una parida de jaló semanal... Eh... 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 Carlos... 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 Hay que hacer un poco la gimnasia, eh... Carlos... A ver... Estiramiento, sí... A ver... Chicos... ¿Deja el lado? No... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Carlos... Para disparar por el vaso... Para disparar por el vaso... Quieres estar en la base. Después para coger el nivel... Te celebra sin tocar a ningún gripper... Coger aquí... Y te vuelves... Y te pones la base y disparas... ¡Momento, Carlos! Eh... Que no puedes disparar al mismo gripper... Un momento que ya pasó el levanto, que es uno para jugar, ya cae dos veces, ¿no? Apagando la raíz aquí... Vale... Esa es jugar... Primero se empieza aquí, tienes que disparar un creeper, no dispares tú una nada Y disparas tres veces, y se mueres sin tocar un creeper, y no sale un creeper, lo recoges de lo que me mueves Y te vuelves a la base, y disparas... ¡No, todavía no, Carlos! ¿A... a... cuál has disparado? A este creeper ¿A cuál? A este Ah, a este Es que... Es que... Es que, mira, eh, eh, si ahora jugamos, vamos a matar a este creeper con un nuevo golpe Oye, tú Oye, es mío, este creeper Vale, es que hay unos golpes ahí ¿Cuántos creepers hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Nueve... Y diez Ahora voy a poner esto, y como mi hija ya, empezamos la guerra Y sabe lo cual, el no va a partir de atrás Empezamos... Tres... Dos... Uno... Ya... Ya, dispara un creeper ¿Tres veces? Sí Bueno, la... la... para... para que se muera Y... 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 Y con uno, cinco Eh... Eh... Esto es una de práctica, ¿Vale? Y después ya... Un... 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 Un día de volaremos de tiempo ¿Vale? Rápido, ahora... Eh... Coge ese límite pecido Para ninguno Y te vuelves a la bata Rápido, a la bata Y te para ninguno Rápido, dispara, dispara, dispara Un... Uno... Dos... Y... Tres... Y... Eh... Tú, eh... Tú puedes parar con él, estoy tranquilo Pues para... Venga, no cerrando Venga, no cerrando ¡Qué rabia rabia! ¡Qué rabia rabia! ¡Qué rabia rabia! No, carro, carro, no, 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 no Eh... 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 Ah... Quien dice... Minecraft... Luego... Luego diremos el tiempo ¿Vale? Quedan dos Willy, quedan dos creepers Queda uno Bueno, eh... ¿Hacemos ahora con veinte? No, me voy a casa No, Carlos, otra con veinte, no mola Y en el siguiente vídeo más, en el siguiente episodio Dios, con veinte creepers Entonces diez cada uno Sí, pero vamos Vale, un momento, un momento Preparados Un momento, un momento Preparados Espérate, guardamos los arcos Sí, sí, eh... El arco no, pero la flecha así y la cuerda así Cierra Y tres Tres Dos Uno Empezamos ya Tres 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 ¿Y ese es tuyo o es mío? Es mi nivel Es mi nivel Ah Yo llevo a 3 niveles y tu 8, ¿no? Sí ¿Cuántos llevo? Eh, eh, ¿cuál es? Yo, yo no sé Ay 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 ¡Venga, si yo deshago el de mi base, lo de ti, ¿no? No, 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 no. Es trampa, es trampa. ¿Cuál? No, yo no lo siento de tu base. ¿No? ¿Pues sabes el de mi base? ¿Lo de ti, no? ¡Joder! Eeeh, 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 Eeeeh, Eeeh, 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 E na o vale Carlos? y hazlo dra tu base bebe Y ahora lo vamos a hacer para terminar el vídeo ¿Terminado? ¿Sí, no? Sí 50 cada uno Bueno, a ver si nos dejan Luego el Minecraft, pero no sé si nos dejan Eh, eh, no, eh, eh, eso no vale, Carlos Déjenme parar Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver si se puede, no, ya, que tenga cada uno Yo creo que no hay No, 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 no No, 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 no No, 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 vale Hay cincuenta y algo Bueno, se matan hasta que se pueden Tres, no, 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 mundo Tres, dos, uno Y ya No, lo siento, lo siento ¿Qué pasa? Ah, aún no Ya Que no puedo matar No, eso no, Carlos ¿Cómo no puedo? Ah, pero yo te Aquí, un puño Aquí ¿No? Más de posada de aquí ¿Ves? ¿Ves? Qué divertido es esto, eh Contando el clipe Ah Vale, esto es Se puede, se como como puedas, eh Ah, es, es Hay nivel Pues y no ponele Uy, si me caen un clipe Por favor Bueno, a ver Eh, toca un poco No puedo Pobre señor Ala, eh ¿Vas poniendo cuatro, Carlos? Sí A una zarzuela A una zarzuela Eh, o no, no Dejad 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 A esa zarzuela A una zarzuela A la zarzuela A la zarzuela A la zarzuela Pero, eh, que puedes coger el nivel, eh Carlos, ayuda así, con niveles, pero eso puede, pero rápido tienes que volver así, ¿verdad? Pues llevo el vídeo, no aguanto a dos minutos. Vale, ah, eso, eso, este es el vídeo, este es el vídeo. Hola, vídeo. Vale. Vamos aquí, en el mejor de la ciudad, ven, a ver. No, no, eh, 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 eh. Vale. 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 No, eh, eh, no, 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 eh, eh, eh. Toma, gordo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, es que luego me llegamos a luchar. ¿Cuánto? Y llegaremos al video. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? En la base, Carlos, en la base. En la base, Carlos, en la base. ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? ¿Cuál está? Mor surprisingly Aca Toma 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 Y al hacerlo Y poco de rato Y nos vamos A ver A ver Es un poco más Deja A ver A ver Es que digan que Dicenas que salgan a Dicenas A que tránsito No Dios no Echa abajo en tres horas no A ver No 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 Eh no es nada Eh eh O 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 eh y nos pedimos a mí en la calle y en la calle y en la calle y nos pones bueno a mí nos pedimos nosotros somos muy viejas a ver y ¡Gracias!